Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Voy a estar hablando de un caso pues curioso que se dio el día de ayer Y es que Rubio Rubín jugó con el Real Monarchs, es decir el segundo equipo de Real Salt Lake Y bueno, muchísimas páginas, medios, canales de YouTube Hablaron muchísimo acerca del tema pero ninguno dijo el porqué de Rubio Rubín En el segundo equipo de Real Salt Lake Algunos incluso dijeron que había sido cedido No sé de dónde sacaron esa información Quizá lo hicieron para crear polémica, no lo sé Pero el día de hoy les voy a decir el porqué es que Rubio Rubín jugó con el Real Monarchs la tarde de ayer Pero bueno chicos, antes de iniciar con el video como ya es costumbre Recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí, vamos directamente a la información La tarde de ayer Rubio Rubín salía como titular en el juego del Real Monarchs vs San José Airways 2 El Real Monarchs es el equipo B del Real Salt Lake Por lo que muchos se preocuparon pensando que Rubio Rubín empezaría a jugar desde ahora En el equipo 2 del Real Salt Lake Lastimosamente algunas páginas, medios y canales de YouTube como les decía al principio No dan bien la información ni la información correcta Recuerdo incluso haber leído una que decía que había sido cedido O sea por favor No hubo ningún comunicado donde dijeran esto Hace algunos días sí que lo hubo para David Ochoa El portero del Real Salt Lake Que ya no va a jugar más en el equipo A Pero que pasó al equipo B Aunque acá aclaro no es por tema deportivo Sino por un tema extra deportivo Un tema más allá del fútbol Esto no pasó con Rubio Rubín la tarde de ayer Es decir, no está cedido Algunos todavía se lo preguntarán Si esto es real Bueno, esto para nada es real Como ustedes saben Rubio Rubín jugó el fin de semana en la MLS Se jugó 18 minutos Lo hizo muy bien con el equipo A Con el Real Salt Lake Pero venía de dos juegos consecutivos Sin ver minutos Es decir, venía pues un poquito sin ritmo Aparte como ustedes saben Estuvo lesionado mucho tiempo al inicio de la temporada Incluso se perdió varios partidos iniciando la liga Obviamente esto aún tiene secuelas Y no secuelas quizá en lo físico En lo futbolístico Sino secuelas en la falta de ritmo Es obvio que Rubín necesita ponerse a tono Ya que lastimosamente Aún no ha podido anotar en esta temporada Por lo que jugar en el equipo B Fue necesario para seguir tomando ritmo Y obviamente no fue seguido al club B Que compite en la MLS Next Pro Pablo Mastroeni comentó hace algunos días Que Rubín estaba entrenando mejor Y que se le veía diferente Cuando se habló mucho del por qué no estaba jugando Rubín Mastroeni dijo Está entrenando mejor Está haciendo mejor las cosas Es posible que tenga más minutos Ya tuvo 20 después de tener dos juegos consecutivos sin ver minutos Y bueno pues quiero comentarles que estuve haciendo una investigación Ustedes saben que yo siempre me dedico a investigar Antes de comentarles algo Y bueno realizamos acá en Guerrero GT esta investigación Que al momento nadie más lo ha dicho Lo vi en una página nada más Pero bueno yo creo que a esa página le pasamos nosotros la información Y la verdad es que el propio jugador Es decir Rubio Rubín Solicitó tener minutos con el equipo 2 Es decir con el Real Monards Como ustedes saben la MLS Next Pro Aunque no es profesional Pues tiene bastante ritmo de juego Juegan muchos jugadores que ya han debutado en MLS Entonces pues es una buena competición Para iniciar a tomar ritmo Y como ustedes lo pudieron ver No me dejarán mentir Si vieron el juego del Real Solake Rubio Rubín se le vio pues bastante mejor E incluso estuvo a punto de anotar Así es que acá está la aclaración Ni lo cedieron Ni lo mandaron al equipo B Ni nada que no tenga que ver con tomar minutos Y tener ritmo Así es que acá está la aclaración El mismo jugador Es decir Rubio Rubín Pidió tener minutos con el equipo B Para seguir mejorando en su rendimiento Porque se viene ya la última parte de la temporada Y luego se vendrán los playoffs Actualmente el Real Solake está en zona de clasificación Y es lo que pretenden clasificar a la postemporada Y obviamente hacer lo mejor posible en los playoffs Y también Rubio Rubín quiere jugar en la selección nacional Así es que está esperando llegar a tono Para los partidos del mes de septiembre Ahí está la aclaración mis amigos Rubio Rubín no va a jugar en el equipo B Estuvo jugando O tal vez pueda ser que juegue a otro partido Pero nada más es para tomar ritmo Y me comentaron desde Salt Lake City Que Rubio tiene muchas posibilidades de jugar El próximo sábado de titular ante el LFC Así es que bueno chicos Hasta acá la información Espero que les haya gustado Y pues nada más era para aclarar un poquito el tema de Rubio Rubín Porque no me gusta que muchas páginas Pues quisieran meter un poquito de cizaña Cuando lo que hay que hacer es apoyar a Rubio Rubín En estos momentos difíciles que él está teniendo Ya lo tuvimos en la selección Ya anotó dos goles Está defendiendo la camiseta Está ayudando para que Aaron Herrera venga Entonces yo creo que tirarle un poco más de leña al fuego No es necesario Hay que apoyar a nuestro legionario Y hay que decir las cosas bien y como son Y si uno no tiene conocimiento de lo que está pasando Pues mejor no opinar algo más allá Que la gente pueda tomar como polémica Porque decir que el jugador está cedido No me pareció lo correcto Así es que hasta acá el video del día de hoy Si les gustó no olviden dejar su like Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos hasta la próxima Chao